La mujer de los gansos La mujer de los gansos María de Nardi triunfa en Tenhauser de Wagner Nueva soprano aclamada como la artista vocal más grande del siglo La gran artista nunca más volverá a cantar María de Nardi sacrifica su voz por maternidad La mujer de los gansos En varios años ella había conservado este único eco mágico de su más grande triunfo La mujer de los gansos La mujer de los gansos Terrell Holmes había pagado la primera cuota de su primer auto Y enseguida había desarrollado todas las preocupaciones de un dueño La mujer de los gansos 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 ¿Quién está ahí? Soy Gerald, madre Obtenga este auto por 265 dólares Plan de compra en cuotas de 5 dólares Plan de compra en cuotas de 5 dólares semanales Plan de compra en cuotas de 5 dólares Plan de compra en cuotas de 5 dólares Plan de compra en cuotas de 5 dólares Bueno, no me beses si eso te molesta Y por Dios no empieces con tu sermón de siempre sobre la abstinencia de alcohol Madre, no quiero sermonearte Es solo que odio todo esto Y encontré la manera de cambiarlo La mujer de los gansos No te bastó estropear mi voz Para venir ahora a destrozar el último registro que tenía de ella Perdón Bah, eres demasiado tonto para entender Y pensar que por ti tuve que pagar con un talento que me había dado Dios Madre, esa fue una tragedia que ninguno de los dos pudimos remediar Era un ruiseñor y me convertiste en una rana Es tu culpa y te odio Todo eso pasó hace años Es el gin el que te hace odiarme ¿Cómo te atreves a llamarme borracha? ¿Cómo te atreves a llamarme borracha? Hola, Jacob Riggs Hola, Gerard Supongo que llegué demasiado tarde para ver a Hazel antes de que suba el telón Esta ciudad enloquece por ella y yo también Lo sé, muchacho, y todas las noches rezo para que te diga que sí No debemos dejar que se quede aquí para que la destruyan como a otras No debemos dejar que se quede aquí para que la destruyan como a otras De acuerdo, querido, ya salgo No debemos dejar que se quede aquí para que la destruyan como a otras No debemos dejar que se quede aquí para que la destruyan como a otras No me atreví a contárselo a mi madre Ella piensa que soy extravagante porque no viviré a su manera Obtuve el permiso por los accesorios y pronto tendremos un montón de dinero Señorita Hazel Goods Amos Hedrich No debemos dejar que la destruyan como a otras Me amas Hazel, ¿no es cierto? No debemos dejar que la destruyan como a otras Evolución del anillo de compromiso El señor Edrich debió haber sido asesinado Su cuerpo está tirado en la puerta de su finca, muerto como Moisés El señor Edrich debió haber sido asesinado en la puerta de su finca, muerto como a otras Michael Kelly, jefe de detectives Un asesinato en la puerta de su finca, muerto como a otras Un asesinato en la puerta de su finca, muerto como a otras Un asesinato en la puerta de su finca, muerto como a otras Un asesinato en la puerta de su finca, muerto como a otras Un asesinato en la puerta de su finca, muerto como a otras Amos Hephich Asesinado Promenente ciudadano Encontrado muerto Cerca de su casa Mary Holmes Una irresponsable bebedora Criadora de gansos Que vive cerca de la tragedia Admite que escuchó los disparos Pero los investigadores Dan poca importancia A su testimonio ¿Yo soy la irresponsable Bebedora criadora de gansos? Idiotas Mentirosos ¿Se la verán conmigo? Prohibido pasar Se disparará a los reporteros Que intenten entrar a este establecimiento ¿Se la verán conmigo? ¡Gracias! Venimos de los diarios, queremos hablar con usted sobre el homicidio Sé quién eres El tipo que me llamó bebedora y responsable criadora de gansos, fuera de aquí ¿Usted escuchó los disparos el jueves por la noche, no es así? Sí, tú escucharás disparos el sábado a la mañana si no te vas rápido Vamos, cuéntenos lo que sabe, queremos hacerle una foto también Tienes tres segundos para irte Agárralo Vieja zorra, le haré juicio por esto Tienes tres segundos para irte Tienes tres segundos para irte Tomás Fogel, fiscal del estado Soy el fiscal del estado y él es nuestro jefe de detectives, el señor Kelly Tiene una casa muy bonita, señorita Woods Usted conocía muy bien al señor Amos Everidge, ¿no es así? Entiendo que él tenía un gran interés en su carrera ¿Cuándo fue la última vez que vio al señor Everidge? En el teatro, la noche del... el jueves por la noche ¿Vio esta nota antes alguna vez? ¿Por qué? Sí, yo la escribí ¿Por qué la escribió? Quería decirle al señor Everidge algo importante, algo personal Por eso le envié la nota La señora Everidge algo importante, algo que se le envió a la noche del señor Everidge La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Buenas noches, señor Etheridge Nunca más volví a verlo Entonces el señor Etheridge Y ustedes eran novios El señor Etheridge Era mi representante, mi empleador Nunca fuimos más que amigos Si llegamos a necesitar su testimonio, señorita Woods, mandaré llamarla La Biblia Temía que fueran periodistas La Biblia Michael Kelly, jefe de detectives Estamos investigando el asesinato de Etheridge Y pensamos que quizás usted podría ayudarnos Me ayudaré, señor Fogel, si hace que los diarios me traten correctamente Si puede arrojar algo de luz sobre este misterio, veré que la mencionen en la primera plana de cada diario de este país Conocía muy bien al señor Fogel, ¿conocía muy bien al señor Etheridge, éramos vecinos? ¿Discutían a causa de sus gansos corriendo por su propiedad? ¿Discutían a causa de sus gansos corriendo por su propiedad? ¿Discutían a causa de sus gansos corriendo por su propiedad? ¿Discutían a causa de sus gansos corriendo por su propiedad? ¿Discutían a causa de sus gansos corriendo por su propiedad? El último jueves a la noche, aproximadamente a las 10 ¿Discutían a causa de sus gansos corriendo por su propiedad? ¿Discutían a causa de sus gansos corriendo por su propiedad? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Juraría por cada palabra que me dijo? ¿Por qué no contó antes esta historia del hombre con el piloto blanco? ¿Por qué no contó antes esta historia del hombre con el piloto blanco? Los periodistas no reconocieron mi importancia Me insultaron, se rieron de mí Y me trataron como basura Por eso no hablé con ellos ¿Por qué no contó antes esta historia del hombre con el piloto blanco? ¿Por qué no contó antes esta historia del hombre? ¿Por qué no contó antes esta historia del hombre con el piloto blanco? ¿No tendrá la intención de decirme que usted es Marie de Nardi? Ese es mi nombre. ¡Vaya! Escuché que cantó Elizabeth hace más de 20 años en París. Estuvo magnífica. Estuvo magnífica. Estuvo magnífica. Sé que es Marie de Nardi y haré que un jurado le crea. Estuvo magnífica. Estuvo magnífica. Si hace exactamente lo que le digo haré que el nombre de Marie de Nardi resuene en todo el país. Estuvo magnífica. Mañana todo el mundo sabría que ella era Marie de Nardi, pero esta noche solo era la mujer de los gansos. Estuvo magnífica. Madre, siento no haber venido más temprano. Bueno, nunca te esfuerzas por llegar antes. ¿Por qué tanta prisa ahora? Si hubiese estado aquí, podría haber evitado que salieran estos terribles artículos en los diarios. ¿Qué pasa si te llaman como testigos? Pero madre, si te llaman como testigo, querrán saber todo sobre nosotros, todo. Era eso, tienes vergüenza de que te conozcan como el hijo de la mujer de los gansos. No digas eso, madre, por favor. Tengo algo de orgullo y voy a casarme dentro de poco. Quiero apartarte de todo esto, tú puedes hacerlo tan solo si quieres. Ninguna mujer decente se casaría contigo. Ninguna mujer decente se casaría contigo. Oh sí, ella quiere y es tan buena, tan talentosa y tan hermosa. Vaya, ni siquiera tienes una reputación. Pero voy a hacerme de una madre, una de la que estarás orgullosa. No. 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 inglés. Si eres lo bastante grande para casarte, puedes escuchar lo que voy a decirte. Yo era joven. Tenía belleza, personalidad, una voz gloriosa. Quería sacrificar todo por mi carrera. Lo hice. Mi padre y yo fuimos. Cuando naciste lo perdí todo. Ahora estamos iguales. Tu felicidad por la mía. Has tomado más que mi felicidad, mi esperanza. Y me has mostrado algo que jamás creí que Dios pudiera hacer. Una mujer sin amor maternal. A Gerald le pareció que no le había quedado nada en este mundo, ni siquiera palabras para contar su historia. ¿Qué? 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 ¿Qué sucede, querido? Vamos, siéntate y cuéntame qué pasó. Desearía no haber nacido. 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 No importa, querido. Nos tenemos el uno al otro. Lo demás no cuenta. ¿Es suyo el automóvil estacionado en la puerta? Bueno, el fiscal quisiera conversar con usted en su oficina. Regresaré en un rato, pero no espera hasta demasiado tarde, señorita. Desearía no haber nacido. Desearía no haber nacido. Desearía no haber nacido. Música 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 Y este señores periodistas es el testimonio bajo juramento de un atestigo ocular, Marí Denardi. Música Marí Denardi murió hace 20 años. Música Música Madame Marí Denardi. Música 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 Pero ya les dije, yo no lo hice. Música 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 ¿No tenía su auto desperfectos en un faro? El faro se descompuso en el puente cerca de la casa de mi madre Traté de arreglarlo, pero me dio una sacudida y se cayeron mis pinzas al agua No lo toqué desde entonces Comprueba esto ¿Sabía que Edrich estaba viendo a Hazel Goods a escondidas? ¡Eso es una mentira! Toda la ciudad conoce el escándalo sobre Emma Edrich y su primera actriz Chica bonita, rico, interesado Nido de amor, amante celoso La cosa es tan evidente como la nariz que usted tiene en la cara ¿Ustedes quieren convencerme de que yo lo hice? Firme en la línea punteada y terminamos Pero le dije que no lo hice Extra, extra, todo sobre María Denardi y el asesinato de Edrich Dígale al testigo que estamos listos para que identifique al prisionero en el departamento de policía Dígale al testigo que estás listo para que no lo hice Si este es el arma, lo agarramos. Gracias por ver el video. Su testimonio condujo al arresto del hombre detrás de la cortina. Su identificación será el vínculo final de la evidencia necesaria para condenarlo a la horca. Su identificación será el vínculo final. 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 ¡Madre! 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 Entonces lo reconoce. ¡Madre! 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 La verdad es más fuerte que el amor de una madre. La verdad. Usted no ha oído la verdad. Solo le dije mentiras. ¡Madre! ¡Madre! Toda mi vida. Toda mi vida he estado actuando. Toda mi vida he estado actuando. ¡Madre! 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 ¿Esta pistola es suya? ¿Por qué? ¿Por qué ellos están aquí? ¡Oh, Jacob! Dicen que Gerald mató al señor Edrich. Música Yo maté a Emo Seidrich Música Lo hice para salvar a Hazel Lo he observado y he visto como las chicas entran y se van de su teatro Lo maté y me alegro de haberlo hecho Música Supongo que esto derriba tu teoría sobre la mujer de los gansos Música ¿Qué palabra de nueve letras comienza con F y tina con D y es algo que tiene que ganarse? Felicidad Música 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 Música